Algún día quisiera expresar los sentimientos que mantengo en mi soñar. Algún día quisiera enseñarte todo el cariño que llevo por ti. Por tantos años he sido tu amiga y todo el tiempo he querido ser más. Y los momentos que hemos compartido solo me hacen quererte más. Como quisiera revelar mis intenciones Como quisiera que sintieras esta pasión por mí. Es un amor que siempre ha sido tuyo Es un amor que solo yo lo sé Es un amor que corre por mis venas Es un amor que con el deseo moriré Cuando me miras quisiera llorar En tus ojos crece mi palpita Cuando estás cerca debería correr Del temor que esta vez no resistiré Como quisiera revelar mis intenciones Como quisiera que sintieras esta pasión por mí Es un amor que siempre ha sido tuyo Es un amor que solo yo lo sé Es un amor que corre por mis venas Es un amor que con el deseo moriré Es un amor que siempre ha sido tuyo Es un amor que solo yo lo sé Es un amor que siempre ha sido tuyo